En alto, banderola roja, sexto evento. Abre las portezuelas, Tío Bancho apaga y vámonos. Y también Ben Urión buscando camino en la parte interior. Respuesta, Top Flag, la lucha por la punta. Ben Urión, a cabeza, apaga y vámonos. Cerca tiene a Tío Bancho, después viene avanzando entre amigos. Top Flag y también está blindado. Último queda, Gigante Camagüey. Ben Urión, a cabeza, adentro, blindado. En el centro, Top Flag, allí con entre amigos. Después va quedando entre caballo, apaga y vámonos. Blindado, cabeceando a Top Flag. Cerca está Ben Urión, cuarto entre amigos. Después apaga y vámonos. Y por el medio trata de acercarse también allí el ejemplar. Gigante Camagüey está blindado a cabeza, Top Flag. En el tercero, Ben Urión, entre amigos. Y por el medio está Pagüey, vámonos. Y también busca paso, Tío Bancho por fuera. Vienen a la recta final. Ahí está blindado en la parte interior. En el segundo puesto afuera, Top Flag. Y adentro está avanzando a Pagüey, vámonos. Ahí está en el comando, el empleado blindado. Amplia ventaja. El segundo puesto lo está buscando, Tío Bancho afuera, entre amigos. Adentro, galopando blindado. Segundo entre amigos, Ben Urión. Afuera, Tío Bancho. Blindado, victorioso. Segundo entre amigos, después Ben Urión. Tío Bancho, apaga y vámonos. Atrás gigante Camagüey. Último Top Flag. Atrás gigante Camagüey.